Amigos y amigas, jugones y jugonas, yo Aldoglogan, hoy vengo a platicarles de Lovelader, un juego de Aldera que ya tengo desde hace bastante tiempo que no me había percatado que no les había hecho video acerca de cómo es que funciona. ¿Qué es lo que trae? Como pueden ver es una caja bastante sencilla con una bolsa, en esta bolsa tenemos las diferentes cartas, tenemos cuatro cartas de apoyo porque es un juego para hasta cuatro personas, para de dos a cuatro personas. Tiene su libro de reglas, ojo este es el Lovelader pero con el tema de la leyenda de los cinco anillos, un juego que maneja o manejaba Aldera, ahorita no tengo bien al día la información pero pues como pueden ver es un juego sencillo, tiene este pequeño libro de reglas donde nos explica básicamente pues cuál es el lore acerca pues de la leyenda de los cinco anillos y de Lovelader. En Lovelader estamos tratando de entregarle cartas de amor a la princesa para quedarnos con su amor y dependiendo de cuántas personas estemos en la mesa es cuántos cubos vamos a necesitar ganar para así ser quienes nos quedemos con el amor de la princesa. Por ejemplo, dos personas necesitamos quedarnos con siete fichas menos siete tokens, de tres personas con cinco tokens y de cuatro personas con solamente cuatro tokens. Lo pueden jugar de tres o de dos tokens para hacerlo más rápido pero básicamente esa es la idea. Como les digo, es un Lovelader, esto lo que contiene son cartas, puras cartas, unos tokens y una bolsita. Es todo lo que hay aquí. ¿Y de qué trata? Bueno, como les digo, en este juego es tipo de roles ocultos, es de cartas y estamos con información a medias. ¿Estamos tratando de conquistar a la princesa para conquistar a la princesa o estamos tratando también de deshacernos de las otras personas en la mesa? ¿Y cómo se juega? Bueno, primero, les digo, tenemos ocho diferentes cartas en nuestro mazo que van del uno al ocho. Cada una tiene un diferente poder y en cada versión estos poderes van variando. Pero en este que es idéntico al Lovelader original, las cartas hacen siempre lo mismo. Dependiendo si es el de Archer, si es el de Batman, si son otros, esto va a estar cambiando. Por ejemplo aquí, la carta uno te permite adivinar la carta que tiene en la mano otro jugador o jugadora. Si lo adivinas, la sacas o lo sacas de la mesa, del juego. Pero como las rondas son bastante rápidas, entonces no hay problema. Está el courtier, que es el número dos. De ese, como te dice aquí, hay dos. Del guardia hay cinco cartas en este mazo. El diplomata hay dos. El chugenga hay dos. El jatamoto hay dos. El manipulador hay uno. Un sensei y una princesa. Aquí te dice qué número tiene. El uno, el dos, el tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Pero vamos a hacer un ejemplo de cómo es que se juega. Ya tenemos todo listo para comenzar. Ya se revolvieron las cartas. Se saca una carta y cada quien comienza con una carta en mano. Al azar vamos a elegir quién empieza y esa persona lo que va a hacer es tomar una carta. Así que ahora tiene dos cartas en mano. Una carta la tienes que jugar. Por ejemplo de aquí, tengo esta para ver la mano de otro jugador. O tengo esta que me permite protegerme de los efectos de otras personas. Esta la ponemos enfrente de nosotros y como pueden ver tiene el número cuatro. Ahora ni Ratricio ni Pequeño Tulu van a poder hacerme nada. Así que ahora vamos en sentido de las manecillas del reloj y sigue Ratricio. Toma una carta y ahora de estas dos que tiene aquí, tiene que utilizar una. Por ejemplo, puedo utilizar esta para cambiar la mano con otro jugador. O utilizar esta para adivinar una carta. Y va a decidir utilizar esta. Va a decir, a ver, Pequeño Tulu, yo creo que tienes. Y aquí es donde viene la importancia de esta información. Sabemos que aquí hay un cuatro. Sabemos que aquí hay un uno. Él sabe que ahí tiene un seis. No sabemos qué carta está aquí afuera. Así que va a decir, a ver, Pequeño Tulu, tú tienes un cinco. Cthulhu no puede mentir. Y va a decir, no, no tengo un cinco. Bueno, esta se queda aquí enfrente para recordar qué es lo que se ha jugado. Esta es información pública. Así que ahora sigue Tulu. Tulu roba una carta. Y ahora va a jugar una de sus dos cartas. ¿Y qué va a hacer? Lo mismo que yo. Se va a proteger. ¿Y sabes qué? Modo proteger. Nadie me puede hacer nada. Ok. Sigo yo. Yo tengo esta carta en mano. Robo una. Y ahora, no puedo apuntarlo a él, pero sí puedo apuntarlo a él. Pero vamos a hacer esto. Voy a ver su mano. Ah, mira. Tiene el seis. Y ahí termina mi turno. Con una carta aquí y dos cartas en mesa. Estas cartas nos sirven porque en caso de quedar en empate, quien tenga el mayor valor de cartas descartadas, va a ser quien gane la ronda. Ahora, vamos a volver un poco. Bueno, ¿de qué trata el love letter? Estamos tratando de conseguir el amor de la princesa. Estamos enviando cartas a través de todas estas diferentes personas para que llegue la princesa. ¿Cómo vamos a ganar? Bueno, si terminamos con la princesa en nuestra mano, ganamos. Otra manera de ganar es si logramos eliminar a todas las personas en la mesa. O la última manera de ganar es que una vez que se termina el mazo, seamos la persona con la carta más alta en la mano. Que en este caso, pues puede ser la princesa porque es el número ocho. En ese caso, si empatáramos, quien tenga la mayor cantidad de valores en sus cartas, va a ser quien gane. Sigue Ratricio. Ratricio va a tomar una carta y ahora tiene estas dos. Yo ya sé que tiene el seis, entonces le conviene utilizar el seis. Pero también le conviene utilizar esta. Así que va a decir, bueno, voy a utilizar al Cayo Akemi para comparar manos contigo, Doc. Entonces, secretamente nosotros, sin que tú lo veas, vamos a comparar nuestras manos. Quien tenga el número más alto, se queda en el juego. Y la persona con el número más bajo, se saca del juego. Así que a mí ya me sacaron. Bueno, vamos a dejar esto por acá para que sepan qué números hay. Y listo. Entonces, ya no puedo utilizar la información que tenía. Pero bueno, sigues tú, Tulo. A ver, ¿qué vas a hacer? Aparte, a Tulo no lo podían hacer objetivo porque tenía esta que lo protegía. Tulo ahora tiene el siete y el dos. Dice, si tienes esta carta y el manipulador o Hatamoto, tienes que descartarla, lo cual revela que tienes el manipulador o el Hatamoto. Entonces, va a utilizar esta para ver la mano de Ratricio. Sigue Ratricio, aquí está demostrando que tiene el número seis. Yo ya estoy fuera, así que lo pueden enseñar sin problemas. Ahora sigue Ratricio. Ratricio toma una carta. Recuerden, siempre vamos a tener una al comenzar la ronda. Y una de las dos las tenemos que utilizar. Entonces, ahora va a utilizar esta, dice... No, no, no. Va a utilizar esta para obligarse a sí mismo porque dice esta, que puedes obligar a una persona a que descarte su mano. Esta, entonces, no fue jugada, se descarta. Y al descartar su mano, roba una nueva. Ahora sigue Ratricio. A ver Ratricio, ¿qué vas a hacer? Puedes coger cualquier jugador para que descarte una mano. O, bueno, aquí regresamos. El siete dice que si tienes esta carta y el Hatamoto o el manipulador, tienes que descartar esta carta. Así que vamos a jugarla. Así que ahora, aquí ya sabe que aquí puede haber un cinco, un seis o un ocho. Porque claramente, si tienes a la princesa, no la quieres descartar. Porque la princesa misma lo dice, que supongo que está por acá, ¿sí? Si descartas esta carta, estás fuera de la ronda. Entonces, una manera de perder es descartando a la princesa. Bien. Entonces, ahora sigue Ratricio. Ratricio tiene sus dos cartas y tiene dos guardias. Así que va a utilizar un guardia para adivinar. Entonces, puede ser el cinco, el seis o el ocho. ¿Cuál crees que es? ¿El seis? Muy bien, a ver Ratricio, ¿tienes el seis? No. Ah, caray. Bueno, si no era el seis, entonces, pues, tiene que ser el cinco o el ocho. Bueno, sigues Pequeño Tulu. Así que Pequeño Tulu utiliza esta carta para descartar su mano y robar una nueva. Y ahí, como ya no hay cartas para utilizar, se acaba la ronda. Revisamos quién tiene la carta más alta y Tulu ha ganado. Pequeño Tulu, llevas una de cuatro. Y así es como se juega Love Letter. Les repito, cada diferente juego de Love Letter tiene diferentes reglas. Por ejemplo, está el de Loot Letter, está el de Archer, está el de Batman. Tenemos diferentes versiones ya de este juego que nos van a permitir tomar diferentes decisiones. También hay uno del Necronomicon o uno, pues, de Tulistas, donde también van a estar jugando a tratar de conseguir algo. Entonces, en este juego, lo que están buscando es conservar a la princesa en su mano hasta el final de la ronda. O eliminar a las demás personas de la mesa. Y listo. Esto, entonces, les repito, es Love Letter. Es un juego que fue publicado en su momento por Alderac Entertainment Group. Yo soy el de Logan, recordándoles darle click ahí al botón de suscribirse. Y, sobre todo, jugar algo diferente. ¡Suscríbete al canal!